Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una bonita entrega. Vamos, estamos en un poquito de cerrarito porque estamos muy certas de donde vamos a hacer la entrega. Así que acompáñame a ver otro video más. Recuerda darle like y comparte. Vamos con la entrega. Buenas tardes. Señorita Karen. El patrón le manda un detalle. ¿Puede salir tantito? Señorita Karen. Señorita Karen. Señorita más oportuna del día de hoy, miren. Les traemos un bonito regalo por parte del patrón que se lució el día de hoy. Oye, están sufriendo un aniversario más por parte del patrón. Muchas felicidades, señorita Karen. Le manda a decir que a pesar de la distancia, lo quiero mucho, feliz aniversario. Dice que a pesar de que está muy lejos, a 3.000 y 8.6 kilómetros, pero siempre estará bien enamorado de usted. Chiquita bonita, me gusta, me gusta, me gusta, parece increíble tenerte en mis brazos. Y hasta de mi pobreza, me hayas enamorado. Por eso, por eso, a donde vayas, para ti diré, te amo.